Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta santa Eucaristía. Hoy el Señor nos hace una pregunta a cada uno de nosotros. ¿No acaban de entender? Los discípulos le están pidiendo al Señor, están preocupados porque se les notaron pan, y entonces el Señor les reclama. ¿No acaban de entender lo que hice hace unos días, hace unos momentos, cuando multipliqué, ¿qué hice con unos panes y unos peces? ¿No les dimos de comer a cinco mil? En la vida muchas veces cuando nos llegan problemas nos preocupamos, como hicieron los discípulos, y nos olvidamos de todo lo que ha hecho el Señor atrás, de todos los problemas que hemos tenido y el Señor los ha resuelto. Por eso te invito, querido hermano, hermana, a que vivas en la confianza del Señor, en la providencia divina, que deja que el Señor provea, deja que el Señor resuelva tu problema, así como ya ha resolvido muchos de ti. No olvides celebrar esta Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Confíate en esta Eucaristía, en el Señor. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios, calma las olas y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, es un día para agradecerle al Señor tantos favores recibidos. Nos habla el Señor hoy en el Evangelio, el reclamo que Jesús le hace a sus discípulos, porque se olvidan de lo que Él ha hecho por ellos. ¿Cuántas veces nos olvidamos nosotros de lo que Jesús hace? Cada día, cada hora, en cada instante. Por eso, Señor, hoy te agradecemos la vida, el trabajo, la salud, lo que soy, lo que tengo, los amigos. Tantas cosas que agradecerle al Señor, hoy vamos a hacer eso en esta Eucaristía, agradecerle. Y el agradecerle es dejar que, Señor, ahora sabes lo que necesito, ahora sabes lo que estoy pasando. Confío en tu providencia. Ahora, pidamos perdón al Señor de nuestros pecados, y especialmente por nuestras dudas, nuestros temores ante una enfermedad, ante una mala noticia, ante un problema. Pidamos perdón al Señor por no confiar en su divina providencia. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que siempre escuchas compasivo a tus siervos cuando están en la tribulación. Al darte gracias por estas bondades, te suplicamos que, libres de todos los males, te sirvamos siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pasó de corazón y dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé alcanzó el favor del Señor. El Señor dijo a Noé, Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro tomas siete parejas, machos y hembras. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, siete parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de siete días haré llover sobre la tierra, cuarenta días con sus noches. Y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados siete días vino el diluvio a la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime. Gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan. No tenían más que un pan en la barca. Jesús recomendó, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban, lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Les respondieron, siete. Él les dijo, ¿y no acaban de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, ven y disipa de nuestro corazón todo rastro de duda y cúbrelo con tu gracia santificadora. Abre nuestros ojos, porque somos ciegos y muchas veces no vemos el amor que nos tienes. Ilumínanos para seguir y cumplir tu voluntad, tu santa voluntad en nuestra existencia. Abre nuestros ojos y oídos a la palabra divina, para que en las tormentas que podamos tener en este día seamos capaces de escuchar y hacer aquello que tú quieres y esperas de nosotros. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy escuchamos como los discípulos están preocupados. Los discípulos tienen un problema, pan con Jesús, y parece ser que, pues, es un problema porque se conoce, los discípulos saben los trayectos de Jesús. Y entonces, pues, si hay algo que en un largo trayecto, en una larga jornada, se tiene que tener, es comida. Y a los discípulos se les olvidó llevar comida. Y entonces, Jesús, pues, está hablando, parece ser que los discípulos sienten, no a lo mejor temor, sino una preocupación de que no tenemos el pan. Y el Señor quizás ya se dio cuenta, porque mire lo que dice. El Señor dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Pues, pues, levadura y pan tienen mucho que ver. Parece ser que está hablando del pan que se nos acabó. Y esa es una de las cosas, una, que nos pasa también a veces a nosotros en la vida. Que nos hablan de una cosa, entonces la relacionamos con otra, que no tiene nada que ver. Veamos, pues, entonces el Señor, que lo que nos dice es tener cuidado con la levadura. ¿Qué hace la levadura? Hace crecer el pan. Dice, de los fariseos y de la de Herodes. Es decir, que, pues, muchas veces, bueno, la actitud de aquellos fariseos y de la de Herodes es una apariencia. No, ellos solamente con hablar bien, con vestirse bien, tenían, se ganaban el respeto de los demás, con levadura. Pero no como Jesús, que se ganaba la admiración, el respeto. Se ganaba el amor, aunque muchas veces desprecio. Pero las cosas buenas se las ganaba porque daba testimonio. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Vemos que los discípulos se van por otro lado. ¿Me entienden? ¿Y cuál es el lado por donde están los discípulos? Es que ya se dio cuenta que se nos olvidó el pan, se nos olvidó. Y entonces, pues, Jesús sabe lo que están diciendo. Y en la primera lectura nos damos cuenta que, ¿qué hace Dios? Voy a acabar con lo que he creado, con el ser humano. Me arrepiento de haberlo hecho, de haberlo creado. ¿Por qué? Pues porque ya está viendo Dios que en su pensamiento, en su mente, hay cosas malas. Que luego terminan siendo acciones. Y no hemos escuchado en el libro los proverbios que nos dice, cambien la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Eso significa que Dios ve el pensamiento. Y que por el pensamiento salen muchas cosas malas. Van al corazón, ¿verdad? En el corazón se encarnan y muchas veces nuestras acciones son como la levadura. Son como la de los fariseos. Saben muy bien, conocen, pero no aplican, no practican. Eso nos pasa en la vida a nosotros. ¿Y qué nos dice el Señor? El Señor tiene que, lamentablemente, pues, dejar de un lado lo que habla de la levadura. Tengan cuidado para explicarles o llamarles la atención y decirles, ustedes no entienden. O sea, ¿a ustedes qué les preocupa? Lo material. ¿No se acuerdan qué hicimos con cinco panes y dos peces? ¿No se acuerdan? No les hicimos de comer a unos cinco mil hombres. Y fíjense, habla hombres. No cuentan las mujeres ni los niños. ¿No recuerdan que recogimos doce canastos? ¿No recuerdan? De modo que, ¿qué dice el Señor? Pues, confíen. ¿Qué nos dice hoy el Señor a nosotros? Hoy el Señor, hoy, no es pan que nos hace falta, a lo mejor, a nosotros. Pero sí nos hace falta un favor de Dios. Nos dieron una mala noticia, un problema. Se nos ha ido un ser querido. Y entonces, ¿qué dice el Señor? No acaban de entender todo lo que he hecho con ustedes. No entiendes que cada vez que te levantas es un milagro. No entiendes que los favores, de los problemas que han salido, yo te los he resuelto. Eso es lo que nos da entender el Señor. Entonces, esa tensión se la llama el Señor a sus discípulos y nos la llama a nosotros. ¿Qué no entendemos las veces en que, pues, tenemos problemas, pasamos por una situación difícil, nos desesperamos? Muchas veces es porque, pues, nos olvidamos de lo que ha hecho el Señor. Por eso, en este día, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que sí nos perdone, porque muchas veces nos angustiamos, nos afanamos, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Y pidámosle al Señor que nos ayude a entender cada día que lo que vivimos, lo que hacemos, es fruto de su acción. Que cuando no vemos su mano obrando en nosotros, es porque muchas veces lo hemos olvidado, nos hemos olvidado de lo anterior, de lo que Dios ya ha hecho. Y que nos ayude siempre a ser agradecidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por la Iglesia, para que sea testimonio de amor, de diálogo, reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario Moronta, por todos los obispos, quienes hablan de la providencia divina, para que confiemos según la predicación, la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por todos nosotros, para que nunca desfallezcamos, que encontremos solución a nuestros problemas, a las circunstancias de la vida. Que el recordar lo que ya ha hecho Dios anteriormente, es un signo de cómo Dios puede resolver lo que hoy vivimos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, escucha, Padre bueno, nuestra súplica, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar vamos a presentar ahora el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Oran, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra existe todas las cosas. Tú no le enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. ¡Oh, sana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios. San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, con senos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichosos los que lo buscan. Les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. Gracias. Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.